mire sanito está y bueno está hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me estoy yendo a traer leña porque ya se acabó para cocinar mamá josea ya está terminando con que cocinar allá atrás en la heladera hay leña que cortamos hasta ahora ya está secando y perdiéndose también toca ir buscando ahorita que está haciendo sol ah y a la maleza, esas chicas de diferentes plantas ya ha crecido y le ha tapado, debajo de eso toca sacar y llevar. Aquí ya hay la leña, o sea, es las varas, toca cortar y llevar, voy a sacar aquí, deje amontonado. Esto hay que cortar, llevar, amontonado, deje amas, aquí ya están los trozos, se ha cortado, aquí ya están los trozos, se ha enterrado en la hierba, se ha cortado, se ha cortado, aquí ya está. Esto ya voy a cortar, creo que para la ventilla ya está bien, quedé tuya. La ventilla ya está bien. La ventilla ya está bien. La ventilla ya está bien. Ya acabé, voy a sacar al callejón. Todavía tener la cocina, recién matrimonio nomás, pasadito nomás. Pero ya hemos acostumbrado así, con leñita. Y aunque tenemos cocina, pero la leña es lo que más utilizamos. Así es. Así es. Miren gatito, por ahí está. Miren. 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 con agua, tocaría cargarse de meros, la leña, después para llevarse a estos gatitos. Voy a volver aquí, un ratito, hasta cargar nomás. Voy a llevar esto breve, para poner una cabecilla y un par. Así nomás, con esto voy a subir. Está muy empinada, montoné aquí, y aquí voy a botar como que fuera cadena. Aquí, para poder llegar un poquito más fácil. Ya está aquí los que boté de abajo, ahora voy a botar de aquí a la plana de space. Ya está aquí. Voy a llevar este gatito. Vean, volvés al gatito, para que vaya bien. Aquí voy a dejar al gatito, hasta poner la leña en la cabecilla. ¡Gracias! Ahora sí, voy a llevar al gatito. Vamos, vamos. Mira, está dormidito. Como les dije bien tapado, se ha dormido. Mira cómo se ha dormido, el dormidón. Ahora, ¿cómo me voy? El gatito está dormido. Ayúdeme a llevar. Ahora, voy a ir a la cabecilla. Ahora, voy a ir a la cabecilla. Ahora, voy a ir a la cabecilla. La cabecilla. Arquíritas de roboig. Ad voll bien apl spécialista. La comida es muy buena Ya llegué Unos pasos Para dos días más que se haya Traje el bien Para tres días que se hagan Lo que quieras Cocinamos muy rico Esa línea Unos pasos Gracias por permitirme Compartir mi vivencia diaria Y además Encontré un gatito De aquí ¿Estás dormido? Así le chichips Así Plomito tigre mismo Está parecido A ser gato Ojalá Se cree O regalamos Nos vemos en un próximo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!